Por lo tanto, es una buena decisión de la que no nos arrepentimos. ¿Qué ocurre? Que actualmente la situación ha cambiado. Ha cambiado y podemos acogernos a un periodo de carencia que nos permite cierta flexibilidad económica con un compromiso de superávit a cinco años, pero que nos permite en el horizonte de estos próximos cinco años tener cierta flexibilidad económica. Por lo tanto, no nos es necesario utilizar los posibles ingresos de la venta del estadio, aunque no cejemos en el empeño.